El concejal Osmán Martínez de Partido Verde realizó un informe de gestión llamado Fontidón sin huecos. Durante su visita por esta localidad habló con los habitantes del sector acerca del trabajo que viene desarrollando en pro del mejoramiento y desarrollo de la calidad de vida de la comunidad. Bueno, compartirles que como concejal de Bogotá tenemos una facultad constitucional que es apropiar los recursos que requiere la ciudad para ejecutar las obras. Entonces nosotros en el Consejo de Bogotá a finalizar el año pasado aprobamos 92 mil millones de pesos para toda la unidad de mantenimiento de malla vial que va a ser la responsable de que estas calles residenciales que están en total deterioro hoy se arreglen. El cabildante también se refirió a los más de 7 mil millones de pesos que fueron destinados del presupuesto de Bogotá para la recuperación y el mantenimiento de la malla vial y el espacio público de este sector. En el caso de Fontidón quedaron aprobados 7 mil 300 millones de pesos que van a ser exclusivos para las calles residenciales locales que fueron priorizadas en los cabildos con los dirigentes comunales, con los mismos vecinos que se organizaron, nos hicieron saber a las autoridades locales, distritales, políticas y administrativas cuáles eran las prioridades que se tenían que tener en la localidad. Las vías que serán intervenidas se encuentran ubicadas en los barrios La Giralda, Santander, Las Flores, El Refugio, Versalles, La Selfita y Selva Dorada. Los conductores y transeúntes del sector, quienes son los más damnificados por esta situación, se encuentran muy complacidos con la labor realizada por el concejal y aseguran que estos arreglos mejorarán su calidad de vida y valorizará más Fontidón. Sería muy grato y más para el bolsillo, porque como les decía inicialmente, la afectación está en la parte económica. Un carro desalineado acaba las llantas en un 2x3. Todas estaban haciendo mucha falta porque Fontidón tiene las vías muy, mucho, mucho huecos. Entonces es bueno que vayan empezando por hacer algo. Las vías serán construidas antes de finalizar este año. Estas intersecciones serán una muestra de las diferentes obras que se harán en la ciudad, según lo afirmó el cabildante.